En este video te voy a enseñar cómo es mi proceso de trabajo desde que paso las fotografías de la cámara a la computadora hasta que están listas para ser publicadas en los sitios de stock. ¡Empezamos! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Kevin Verón. Hoy vamos a ver cómo es mi workflow, mi proceso de trabajo, desde que paso las fotos a la computadora hasta que están listas para ser publicadas en los sitios de stock. Es una forma de trabajo que a mí me gusta mucho, la verdad me siento muy cómodo haciéndolo de esta forma porque digamos que se puede separar en varias etapas. No tenemos que hacer todo el proceso de edición en una sola sentada. Y esto nos va a permitir organizarnos muchísimo mejor con nuestros tiempos y con las ganas principalmente de lo que tengamos que hacer. Ah, hoy tengo ganas de etiquetar, hoy tengo ganas de editar, de corregir, etc. Realmente es un proceso bastante sencillo, así que vamos directamente a la pantalla así les empiezo a mostrar el paso a paso. Lo primero que tienen que hacer es pasar los archivos de la cámara a su computadora. Yo tengo acá una carpeta con todos los archivos de unas fotos que hice ayer en un arroyo. Este proceso puede variar dependiendo de la cámara que tengan. Hay algunas que las enchufas, copias y pegás simplemente. Hay otras que necesitas un programa para pasar los archivos. Ahí cada quien lo hará a su manera. Lo importante es tener los archivos en la computadora. Todas estas fotos son en formato RAW, que es el que nos permite más flexibilidad a la hora de editar. Sobre la organización de los archivos, cada quien acá es libre de organizarlo de la forma que le sea más cómoda. Yo, por mi parte, tengo una carpeta con el año. Como vemos acá arriba, 2020. Después carpetas con cada uno de los meses. Y dentro de la carpeta de cada mes, voy creando una carpeta ya sea con la fecha, con el nombre de la sesión, etc. Pero digamos que tengo todo por meses y por años. Una vez que tenemos todos los archivos de las fotos copiados a la computadora, vamos a comenzar con lo que es el primer paso de este proceso de trabajo. Abrimos Adobe Lightroom. Yo estoy utilizando la versión Classic. Y vamos a importar todas las fotografías. Para eso, vamos acá al menú de biblioteca. Y vamos a ver que acá en la parte de abajo hay un botón que dice Importar. Hacemos clic, se nos abre un explorador de archivos. Seleccionamos la carpeta donde copiamos todas las fotos. Seleccionamos todas las fotos. Ponemos Importar y nos van a aparecer así como las estamos viendo acá en pantalla. Ahora, es muy importante cambiar de esta vista de cuadrícula a la vista de foto por foto. Esto se hace con este botoncito que está acá abajo en la barra de herramientas. En esta barra. Si ustedes no ven esta barra, la pueden hacer aparecer apretando la tecla T. Y ahí aparece y desaparece. Hacemos clic en este botón y ahora sí nos muestra la fotografía en grande. Tenemos abajo la barra con todas las fotos. Y vamos viendo foto por foto. Lo que tenemos que hacer ahora en esta parte del proceso de trabajo es seleccionar cuáles son las fotos buenas. Es decir, con qué fotos vamos a trabajar y vamos a editar. Y cuáles otras vamos a descartar. Para esto vamos a clasificar las fotografías. Utilizando el pad numérico de nuestro teclado, los números del 1 al 5, la fotografía obtiene una clasificación. Por ejemplo, yo apreté un 5 y la clasifica acá abajo con 5 estrellas. Lo mismo un 2 con 2 estrellas y un 0 sin clasificación. Lo importante acá es darle una clasificación a las fotografías buenas a las que nosotros queremos trabajar. No importa el número. Simplemente darles una clasificación. Entonces, con la flecha podés ir moviendo de fotografía. Ves que acá abajo vas avanzando o volviendo. Con el mouse podés hacer zoom para chequear bien que esté en foco. Para ver algún detalle, cómo se ve algo. Haces clic, haces zoom. Haces clic de vuelta, se va para atrás. Acá atrás, justo arriba de mi camarita, están las opciones del zoom. Por ahí tenés configurado que hace un zoom no tan cercano o algo así. Lo podés configurar desde acá. Vamos a la primera foto. Vemos que está un poco chueca. Esto no está del todo como yo quiero. Y voy comparando. Entre la primera y la segunda me gusta más la segunda. Esta me gusta un poquito más. Esta me gusta mucho más. Porque ya logro ver acá al fondo todas las demás antenas. Que se ven ahí como van avanzando. Que es más o menos lo que yo quería hacer. Entonces, esta foto me gusta más que las tres anteriores. Esta está un poquito mejor. Esta no tanto. Y acá vamos así. Vamos revisando las fotografías. Bien. Por ejemplo, esta última es la que más me gusta. Porque no tiene los palos abajo de la tranquera ni nada por el estilo. Entonces, le doy una clasificación. Cualquier número. No importa. Fíjense incluso que acá abajo te muestra cuál tiene las estrellitas y cuál no. Y ahora seguimos avanzando. Tenemos esta foto de la sierra. Y esta otra. Me gusta esta un poquito más. Porque la sierra grande está más centrada. Entonces, de vuelta le damos una clasificación. Tenemos fotos de la tranquera. Esta está de cerca. Con la sierra acá en el fondo. Podemos ver el alambre de púa. El palo de la tranquera. Acá tenemos otra similar. Un poquito más alejada. Una de un poco más abajo. Donde el alambre de púa ya queda por arriba. Y acá ya vamos a otra cosa. La que más me gusta de estas. Es esta del medio. Porque tiene más campo visual que la primera. Al estar un poquito más atrás. Y me gusta que el alambre de púa quede por abajo. Sintiéndolo por arriba acá. Lo siento medio raro. Medio como que no es lo que yo quería transmitir con la foto. Entonces, califico la segunda. Esta la saqué por sacarla. La pasamos de largo. Esto también. Para mí esta fotografía no aporta nada. Esta tampoco. Muchísima mejor la otra foto de la tranquera. Si estoy buscando algo de ese estilo. Esta foto, la verdad. Tampoco con el sol acá. Súper fuerte. Y esta parte súper oscura. No muestra nada. Así que la descarto. Para que ustedes tengan una idea. En el momento. Yo saco fotos. Saco, saco, saco. Y después. Ahora. Sentado en la computadora. Tranquilo. Veo qué foto sirve. Y qué foto no sirve. Sería muy raro sacar 20 fotos. Y tener 18 buenas. Entonces. En el momento hay que aprovechar la oportunidad. Disparar, disparar. Sacar. Uy, mirá el poste ese. Foto. Mirá el sol. Foto. Mirá. Y después vemos cómo están quedando cada cosa. Más que nada. Si es una sesión como esta. Que en realidad. No fue una sesión. O sea. Fuimos a pasar la tarde ahí. Que hay un arroyo. Y llevé la cámara y saqué un par de fotos. Si fuera una sesión planificada. Sí habría más fotos. De cada cosa. Con más variantes. Y podríamos elegir más. Esta por ejemplo. La llanura. Que en realidad no muestra nada. Acá atrás hay una casita. Pero no es. No muestra nada de nada. Así que la paso de largo. Ni siquiera tiene buena luz. Fíjense que acá. Esto se ve muchísimo mejor. De estas tres. Esta última es la que más me gusta. Me parece más entrada. Así que clasificamos esta. Acá tenemos el arroyito. Que tenía un pequeño. Salto de agua. Pero fíjense. Que hay gente. Entonces. Esta foto. La verdad. Mucho no nos sirve. Igualmente. La selección que hacemos acá. Es de fotografías. Que querramos editar. Puede ser para stock. O puede ser para uso personal. La verdad. Prácticamente no importa. Esta foto me gusta. Para tenerla. Así que. La voy a clasificar. Esta también. Esta en vertical. También me gusta. Esta que estoy probando acá. Con el sol a través de unas ramas. Me gusta esta. Acá. Vamos viendo los detalles. Fíjense. Todos estos puntitos. Eran unos bichitos. Que estaban volando. Ni se notan prácticamente. En la foto. Pero bueno. Están ahí. Igual que. Estos. Efectos. Por la luz del sol. Que pegan al lente. Acá y acá. Acá tenemos de vuelta. Otras de la cascada. Me gusta esta. Que no tiene el pastizal. En el medio. Fíjense que se le cruza acá. Me voy a quedar con esta. A ver si la puedo rescatar un poco. Esta foto. En realidad. Está súper lejos. De una llanura. Con unos animales. Acá pastando. Los animales. Van prácticamente. De decoración. Ni se ven. Porque están súper lejanos. La foto. Es. Bastante grande. Fíjense. 6.000 por 4.000 píxeles. Así que tal vez. Le podemos hacer un poquito de zoom. Y salvar todavía. Una fotografía. Por las dudas. La voy a clasificar. Tenemos unas flores secas. En el campo. Me quedo acá. Con la segunda. Estas fotos. Yo ya las estuve mirando por arriba. Incluso cuando salí las fotos. Ya más o menos. Vas viendo. Cuál foto sirve. Y cuál no. Como por ejemplo. Acá atrás. En la del pastizal. Que se cruza acá. La línea esta. Cuando yo saqué la foto. Lo vi. Lo vi. Y dije. No. Tengo que sacar la foto de vuelta. Corriendo ese pasto. Entonces. Cuando venís acá. El proceso de selección. Ya sabes. La primera. Tengo que descartar. Me quedo con la segunda. Esta foto. Por ejemplo. Me encanta. Son. Un grupo de personas. Que iban en bicicleta. Con las bicis. El atardecer en el fondo. Estaban del otro lado del río. Esta foto. Claramente. No nos sirve. Para fotografía de stock. Porque las bicis. Están llenas de marca. Las personas. No tenemos permiso. De ninguna de ellas. Para utilizar su foto. Ni nada. Así que. Seguimos de largo. Voy a elegir una. Simplemente. Para editarla. Para mí. Porque me gusta. Como quedó. Pero. No la vamos a publicar. En ningún lado. Acá tenemos unas fotos. Con unos postes de luz. No sé si podremos rescatar. Los cables. Está. Muy expuesta. Igualmente. Ya les digo. La clasificamos. Todo lo que nos guste. Para editar. Ya sea para stock. O para uso personal nuestro. Le damos una clasificación. Numérica. No importa el número. Y ahora. Una vez que ya terminamos. Que llegamos. Al final de las fotografías. Como vemos acá. Estas son las dos últimas. Que las vamos a dejar. De largo. A esta le vamos a clasificar. Por ponerla. Lo que vamos a hacer. Es filtrarlas. Para eso. Vamos a la opción de acá abajo. Filtro. Fíjense que están desactivados. Y vamos a seleccionar. Clasificado. Esto nos va a filtrar. Todas las fotografías. Y nos va a dejar solamente. Las que tienen una clasificación. Independientemente del número que sea. Fíjense. Esta foto. Le ponemos un 4. Y sigue apareciendo. Un 3. Y sigue apareciendo. Porque está clasificada. Si le ponemos un 0. Ahí desaparece. Ahora ya tenemos nuestras fotografías. Buenas. De la sesión. Con las que vamos a estar trabajando. Las que vamos a editar. Y pasamos a la pestaña. De revelado. Acá arriba. Volvemos. A la primer foto. Y acá empezamos a hacer nuestra edición. Con el balance de blancos. Podemos ir chequeando. A ver cómo está. Podemos empezar a jugar. Con los distintos parámetros. Esto. Cada uno. Al gusto de edición. Que tengan. Ok. Ya tenemos todas las fotos editadas. En el Lightroom. Podemos ver el antes. Y el después. Para ustedes fue solamente un segundo. Porque corté el video. Así no se hacía tan largo. Pero bueno. Cada uno puede editar. Según su estilo. Según sus gustos. Durante el proceso de edición. Me di cuenta que había algunas fotos. Que la verdad. No me gustaron. No me gustó cómo quedó el resultado. Cómo quedó la edición. Etcétera. Entonces lo que hice fue. Bajarles la clasificación. Todas estaban en 5. Y por ejemplo. Esta de las ramas. Le bajé a un 3. Esta también le bajé un 3. Y esta que era la que estaba de muy lejos. También le bajé un 3. Fíjense que acá la foto. Yo le hice zoom. Ahora estamos en 4600 por 3000. Acá podemos ver la imagen completa. Pero para mí esto sigue sin aportar nada. Los animales están muy lejos. Se ve puro pasto. Así que la vamos a descartar. Lo mismo que la foto de las bicis. Lo que vamos a hacer ahora es ir acá al filtro. Y poner que queremos de 4 estrellas en adelante. Entonces esas fotos que le pusimos un 3 de clasificación. Directamente salieron de nuestra lista. Y otro tip para hacer rápido la edición. Por ejemplo. Estas 3 fotos están sacadas una atrás de la otra. La misma luz. La misma configuración de la cámara. Todo lo mismo. Entonces simplemente editamos una. Vamos acá a copiar. Se copian todos los ajustes. Venimos a la otra foto. Ponemos pegar. Y listo. Ajustamos después algún parámetro pequeño. Y no mucho más. Y así vamos a ir avanzando rapidísimo. Más que nada cuando hacemos sesiones de fotos. Ya sean en interiores. En estudios. En exteriores. Con la misma luz. De esta forma vas a editar súper rápido. Y después vas haciendo solamente pequeños ajustes. Ahora si ya tenemos todas nuestras fotografías editadas. Las vamos a seleccionar todas. Vamos a archivo. Exportar. Estos son los parámetros que yo utilizo para exportar las fotos en Lightroom. Selecciono una carpeta en específico. Que en este caso es la carpeta de stock. Porque todas estas fotos van a ir para el stock. Les dejo el mismo nombre. Acá nombre el archivo. Dejar como está. Video. No le pongo nada. Ajuste el archivo. JPG. Mayor calidad que se pueda. Cambiar tamaño de la imagen. Le dejamos que no. Porque no queremos que cambie el tamaño. Queremos que deje el mayor tamaño posible. Metadatos. Todos los metadatos. Esto es lo mismo porque los vamos a trabajar de otra forma. Bien. Y después acá. Después de exportación. No hacer nada. Sin marca de agua. Enfoque de salida. Sin enfoque de salida. Porque ya tenemos todo preparado. Así que vamos directamente a exportar. Una vez que Lightroom termina de exportar las fotografías. Ya lo podemos cerrar. Y podemos ir a la carpeta donde exportamos nuestras fotos. Acá como ven. Yo tengo la carpeta de stock. Vamos a chequear un poco la vista. Donde están las 10 fotografías que exportamos recién. Y acá todo lo que yo voy preparando para stock. Lo voy tirando adentro de esta carpeta. Yo sé que todas las fotos que están acá adentro. Ya pasaron por Lightroom. Falta agregar los metadatos. Lo que es Keyword y descripciones. Y también hacer correcciones en Photoshop. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el paso número 2 de este proceso de trabajo. Abrimos la versión de Photoshop que estemos usando. Y ahora simplemente vamos a empezar a arrastrar las imágenes. Una por una. Y esto es simplemente corregir algunos errores. De color ya prácticamente no vamos a tocar nada. En este caso por ejemplo agrandamos la foto. La vamos viendo. No hay mucho que corregir. Ya que la tengo acá abierta. Voy a eliminar este pastito que está muy grande. Acá hay distintas opciones. Podemos usar el parche. Podemos usar el pincel. El tapón de clonar. Todo dependiendo del caso. Ahí fíjense. No me gustó como quedó. Así que podemos probar con el pincel más chiquito. Ahí está. Perfecto. Guardamos. Control S. Máxima calidad. Cerramos. Vamos de vuelta. Siguiente foto. Me arrastramos. Esta fíjense. Acá tengo que buscar que no haya gente. Recuerden que había gente caminando por todos lados. Entonces lo que tengo que hacer es. Buscar a las personitas. Como si estuviéramos buscando a Wally. Y eliminarlos. Acá hay uno. Vamos de vuelta con el pincelito corrector. Esto. Miren lo que es la persona. Y miren lo que es la foto. Prácticamente es. Inexistente. Así que va a ser. Muy sencillo de corregir. Fíjense esas personitas. Acá hay tres personas. Pero si yo voy a lo que es la foto. Prácticamente ni se ven. Para que la foto quede más limpia. Las vamos a corregir. Ahí estamos. De acá que hay una silla en el medio. Mirá. Esto no sé si es gente o qué. Pero ya que estamos. Lo borramos. Ante la duda se borra. Acá tenemos una silla. Con el parche. Como va. Hay distintas herramientas. Que ustedes pueden utilizar. Para corregir. Ya sea. Yo lo que más utilizo. Es el pincel corrector puntual. El parche. O el tampón de clonar. Dependiendo del caso. Voy probando. A ver con qué queda mejor. Qué se adapta mejor al fondo. Bien. Y ahí vamos tocando. Incluso también pueden agarrar el lazo. Seleccionar algo. Y ir a rellenar. Que les va a ser un relleno. Según el contenido. Y acá básicamente lo que hago es eso. Es revisar la fotografía. Ir corrigiendo algún error. Si aparecen personas. Si aparecen cosas indeseadas. Tampoco me vuelvo muy loco. Por ejemplo acá no me voy a poner a limpiar los pastos. A borrar esas cosas. Porque a ver. Son parte de la naturaleza. De la fotografía. Que le dan el toque realista. Tampoco es una foto wow. Super perfecta. Guardamos. Ok. Siguiente imagen. Arrastramos. Acá vemos. Enganchamos una personita. Ahí ven por ejemplo con el lazo. Selecciono con el lazo. Rellenar. Y ahí quedó. Pero fíjense que al rellenar. Me dejó los bordes. Entonces. Por eso les digo que hay que ir probando. A ver que imagen. Interpreta mejor el archivo. Esto tampoco queda muy bien. Yo por ahí también estoy un poquito. Quisquilloso. Rompe bolas. Porque fíjense. Venimos con el parche. Le sacamos acá la sombra. Que a lo que es la foto de eso. Ni se notaba. Ya está. Guardamos. Nos vamos para atrás. Siguiente foto. Y así vamos repitiendo el proceso. Con todas las imágenes. Acá por ejemplo. Tenemos unas personitas. Que van caminando. Y aquí. Las vamos a eliminar. Ahí está. Perfecto. Y estas personas iban caminando. Acá arriba. Que estos ya los tenía vistos. Esto no sé qué es. Pero lo borramos. Ante la duda se borra. Esto de ahí. No existe. Listo. Listo. Guardamos. Ok. Cerramos la imagen. Y así avanzamos. Por todas las fotografías. Una vez que terminaste de corregir todos los detalles. En Photoshop. Vamos a pasar al proceso de etiquetado. Para esto. Hay distintas opciones. Que si quieren. Si les interesa. Podemos verlo en un video aparte. Más detalladamente. Pero yo uso Adobe Bridge. Para realizar el etiquetado de las imágenes. Entonces. Adobe Bridge. Es como si fuera un explorador de archivos. Que nos permite modificar las características de las imágenes. Yo de este programa. La verdad. Manejo lo básico. Pero suficiente para lo que tenemos que hacer. Tenemos. Acá atrás de donde está mi cámara. Podemos ver. Este. Un explorador de archivos. Vamos a seleccionar la carpeta. De stock. Que es donde exportamos las imágenes de Lightroom. Donde editamos las fotos en Photoshop. Que quedó todo guardado en la misma carpeta. Y como vemos. Acá están. Estas imágenes. Estas 10. Que son las que trabajamos. Lo que tenemos que hacer. Al seleccionar una imagen. Vamos a ver que tenemos una vista. Y acá tenemos un montón de metadatos. Que hay un montón de pestañas abiertas. El que nos interesa a nosotros. Es el segundo IPTC Core. Lo abrimos. Y lo que tenemos que rellenar de acá. Es el campo descripción. Lo que sería el título de la imagen. Y el campo de palabras claves. Todo esto lo vamos a tener que rellenar en inglés. Así que. O vas a tener que dominar inglés. O vas a tener que tirar del traductor de Google. Por ejemplo. Descripción. Y palabras claves. No se te ocurre nada para el título. Vamos a utilizar. Esta imagen. Como ejemplo. Vamos acá. Y podemos poner. Ahí tendríamos por ejemplo. Que sería un título. Impresionante paisaje rural verde. El atardecer con montañas bajas. En el fondo. Copiamos esto. Yo lo escribo más que nada acá. Por si me como alguna falta. Artografía. Que Google me la corrija. Tranquilamente lo puedes escribir en español. Y copiar lo que está en inglés. Asegurate de que lo esté traduciendo bien. Volvemos acá. Vamos al campo descripción. Lo pegamos. Hacemos un clic en otro lado. Y listo. Esto se guarda automáticamente. Esto es la maravilla de este programa. No tenés que exportar la foto. No tenés que hacer nada. Fíjate. Seleccionás otra cosa. Yo tengo configurado. Para que acá me muestre. El nombre. El archivo. La descripción. Y las palabras claves. Fíjate acá. Tenemos. Esta imagen. Senior woman. Bla bla bla. Esta es la descripción. Después tenemos las palabras claves. Entonces acá en la vista rápida. Me muestra. El primer renglón. La descripción. Y el segundo renglón. Las palabras claves. Y yo de una forma visual. Ya sé. Esta está lista. Esta está lista. Y esta está lista. Esto. Tiene solamente el título. Esta tiene solamente el título. Lo demás. Le falta todo. Y sé. Que es lo que tengo que ir haciendo. ¿No se nos ocurre que podría ser un buen título para la imagen? Bueno. Vamos directamente acá. Abrimos una nueva pestaña. Shutter. Paisaje. Rural. Con montañas. Abrís cualquiera de las imágenes. La que más se parezca a la tuya. Mirás. Más o menos. Qué título tiene. Y escribís un título. Similar. De ese estilo. No le copies. El título tal cual. Obviamente. Porque vos tenés que tratar de destacar tu foto. No ser una copia de los demás. Entonces. Podés tomar ideas. Como para decir. Bueno. A ver. Este está usando. Campiña romántica. Y este está usando. Bla bla bla. Y armar tu propio título. Y una vez que tenés el título. Simplemente lo pegás acá. En el campo descripción. Para que no se te corte los 64 caracteres. Si lo pegás donde dice título. Y tiene más de 64 caracteres. Cuando subas las fotos. Va a quedar cortado. Y ahora tenés que escribir las palabras claves. Para esto. Yo utilizo una página. Que se llama. Imstalker.com El link este. Se los voy a dejar. Abajo en la descripción del video. Simplemente acá ponemos. Algunas keywords. Landscape. Rural. Sunset. Buscamos. Esto nos va a mostrar. Imágenes similares. Todas estas páginas funcionan. Más o menos igual. Shutterstock tiene una herramienta. Que es bastante similar. Esperamos que abra. Vamos a buscar imágenes. Que sean parecidas. A las nuestras. Bien. Vamos seleccionando. Alguna. No tiene que ser completamente igual. Pero que sea. Más o menos del mismo estilo. Esta por ejemplo. Con caminos. No. Porque acá esta foto. No hay ningún camino. Entonces va a tener keywords. Que no me sirven. Estas con flores. Tampoco. Estas con. Este. Ahí desenfoques. Tampoco. Con el sol de frente. Trato de evitarlo. Porque mi fotografía. No tiene el sol de frente. Podemos poner acá. Si necesitamos más fotos. Acá abajo te dice. Cuantas tenés seleccionadas. Yo suelo seleccionar. Entre 5 y 10 fotos. Más o menos. Vamos al siguiente paso. Esto junta. Todas las palabras claves. De esas fotos que seleccionamos. Y las ordenas. Acá tenemos un ranking. Fíjense por colores. Las violetas son las que tienen. Menos competencia. Esto tiene un montón de estadísticas. Que no ves solamente la palabra clave. Si no ves que es lo que mejor está funcionando. Y demás. Vamos a empezar a seleccionar. Cuáles serían nuestras palabras claves. Pero. Las que seleccionamos primero. Quedan primeras. Esto es importante para Adobe Stock. Que le da mucha importancia a las primeras 10 keywords. Primero vamos a tener que pegarle una leída. Más o menos rápido. Y ver cuáles son las 10 keywords más potentes. Si nosotros queremos buscar esta imagen. ¿Cómo la buscamos? Landscape. Rural. Sunset. Cosas por el estilo. Y esas mismas palabras que a nosotros se nos ocurren viendo la imagen. Son las que vamos a tener que poner acá. Primeras que todas. Por ejemplo. Naturaleza. Va genial. Quiero landscape. Quiero rural. Middow. Odor. Sunset agriculture. Y ahora sí. Ya empezamos a rellenar con las demás palabras claves. Que están relacionadas con nuestra imagen. Ahí seleccioné más o menos las palabras claves más importantes. Acá vemos que tenemos 31. En total. Incluso esta página si seleccionamos dos palabras claves muy similares. Nos lo marca. Por ejemplo. Natural. Tengo nature. Ya entonces me las marca en rojo. Si quiero las puedo dejar. Pero me está avisando. Ahora. La mayoría de estas palabras claves son de imágenes del campo que seleccionamos. Y no muchas tenían las montañitas estas. Las sierras en el fondo. Que poner mountains es algo muy grande. Una montaña grande. Entonces voy a buscar con hill. Que me apareció acá. Que sería como una cuesta. Bien. Una montaña más chiquitita. ¿Cómo hago para seguir utilizando esto? Voy directamente. A clear. Selected works. Trabajos seleccionados. Es decir. Que me va a limpiar las imágenes que busqué. Pero no las keywords. Vengo acá. Y acá arriba. Voy a poner landscape rural. Hills. Background. Y ahora si me aparecieron algunas fotos. Que tienen un poco más de ondulaciones. Tienen un poquito más de montañas. De sierras. Vamos a empezar a seleccionar. Yo los voy mirando más o menos por arriba. Obviamente no miro foto por foto. Porque si no estoy 400 horas para hacer las keywords de cada fotografía. Y ahora le damos al próximo paso. Y como ven. Me pone acá. Las palabras claves nuevas. Que muchas. Ya las tengo seleccionadas. Porque se mantienen las palabras claves que yo tenía seleccionadas de antes. Mountain por ejemplo. No estaba. Field no estaba. Factor tampoco. Todo esto lo puedo ir seleccionando. Una vez que tienen todo. Copy to clipboard. Volvemos acá. Palabras claves. Pegamos. Y listo. Ya se guardaron acá. Ahora va a aparecer. Y así repetimos el proceso con todas las imágenes. Ya sabemos que esta fotografía pasó por Lightroom. Pasó por Photoshop para corregir errores. Y tiene las palabras claves. Y la descripción. Entonces ya está lista para ser publicada. Simplemente selecciono todas las que estén listas. Que en este caso es esta sola. Y la arrastro hacia la carpeta de listas. Acá adentro son todas las fotos que tengo ya para publicar. Que las voy subiendo poco a poco. Y una vez que la foto la cargué a los sitios de stock en los que trabajo. Simplemente la arrastro a online. Así se va de esta lista. Este proceso de trabajo es muy versátil. Lo podés manejar. Depende de las ganas que tengas de hacer vos. X trabajo. Primero sí o sí pasar la fotografía por Lightroom. Y una vez que la pasás por Lightroom. Decís bueno a ver. Hoy tengo ganas de etiquetar. Entonces me voy a poner etiquetar. Hoy tengo ganas de corregir errores con Photoshop. Y les voy corrigiendo los errores. Eso lo vas balanceando vos. Según las ganas que tengas. Lo normal en mi proceso de trabajo. Es como les mostré. Primero editar en Lightroom. Después corregir errores en Photoshop. Y después a lo último. Hacer los metadatos en Adobe Bridge. Y de ahí ya estamos listos para publicar. Una vez que ya existe todo el proceso de edición de Lightroom, Photoshop y Adobe Bridge. Simplemente seleccionás la fotografía que querés. La arrastras. Hasta la página de carga de Shutter. De Adobe. De donde sea que estés. Subiendo las fotos. Esperás que se cargue. Y vas a tener ya el 90% del trabajo hecho. Ya va a estar pegado el título. Ya va a estar pegado a Keywords. Todo. Porque todo esto. Con Adobe Bridge. Lo que hicimos. Fue poner toda esa información en el archivo. En este archivo. Fijate que ahí ya aparecen todos los datos. Sin que los subamos a ningún lado. Y acá nos aparece la foto. Que cuando le hacemos clic. Fíjense. Ya tiene el título puesto. Ya tiene todas las palabras claves. Simplemente hay que seleccionar una categoría. Que en este caso sería. Naturaleza. Podemos poner una ubicación. Si queremos seleccionar las autorizaciones. En el caso de que hubiera modelos. Etcétera. Y simplemente ya las cargamos. Pero nos olvidamos de poner la descripción. Y las Keywords. Eso ya está todo puesto directamente en el archivo. Si querés comenzar a publicar fotografías de stock. Abajo en la descripción del video. También tenés los links de todos los sitios. Con los que yo trabajo. Para que te puedas registrar. Y empezar a subir tus fotos. Si el video te gustó. Suscribite al canal. La verdad me ayuda muchísimo. Todos los comentarios de ustedes. Diciendo que aprenden cosas. O dejándome preguntas. Me super motivan. Para seguir haciendo este tipo de contenidos. Espero que les haya gustado. Sé que el video de hoy. Fue bastante más largo que lo normal. Así que si llegaste hasta acá. Felicitaciones. Bravo. Y bueno. Espero que te haya servido. Que hayas aprendido. Un poco como es mi flujo de trabajo. Y que te sirva. Para mejorar tu flujo también. Que te sea lo más cómodo posible. Porque en realidad. Más allá de que sea. Efectivo o no. Lo importante es que te sientas cómodo. Haciéndolo. Nos vemos en el próximo video. Chau.